Ciudadanos quiere recuperar las plazas del Mir y EIR del Hospital Santos Reyes. Ciudadanos ya registró una pregunta en las Cortes de Castilla y León sobre la recuperación de esas cinco plazas de médico interno residente y dos plazas de enfermería. Más tarde presentarían una proposición no de ley para lograr que el Hospital Santos Reyes de Aranda y el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro volviesen a tener servicio de Mir y EIR. A día de hoy esas plazas continúan sin adjudicarse y temen que esto siga así. Creo que es fundamental y más en una tesitura de falta orgánica de plantilla como bien hemos dicho siempre y sobre todo de especialidades. Queremos más necesario que nunca que se refuercen y no se pierdan estas plazas porque desde luego no podemos consentirlo ni lo vamos a esperar por más tiempo. El procurador de Ciudadanos en las Cortes, José Ignacio Delgado, argumenta que el servicio sanitario es prioritario sobre todo en el Hospital Santos Reyes que cubre tres provincias con una gran cantidad de población envejecida. Además, se muestra alarmante por las previsiones de jubilación para este año. Faltan 22 médicos de familia, por ejemplo, en Burgos. Las previsiones de jubilación son alarmantes. Se van a jubilar en los próximos años 135-140 médicos. Se van a suplir solamente con 35-40 médicos. Va a haber un déficit alarmante. La formación naranja estará vigilante para asegurar la recuperación de esas plazas. Su procurador criticaba la propaganda que desde la Consejería de Sanidad se realiza al visitar el servicio de oncología del Santos Reyes que aún no se ha abierto. La propaganda con sanidad se la podían ahorrar. Aquí lo que hay que hacer es trabajar más, llegar a los acuerdos que se hacen y luego las fechas cumplirlas. A nivel nacional, Ciudadanos presentará una proposición no de ley para tener un plan de acción en caso de epidemias de gripes.